trans podcast y en hoy estudio seguimos celebrando el lanzamiento de tier chainsaw valhalla para playstation 4 y steam por ello tenemos tres códigos de steam para nuestros seguidores si quieres ganarte una de las keys de steam que tenemos para ti sortaremos un código en cada una de nuestras redes sociales facebook.com diagonal transport twitter.com diagonal trans-podcast y página de youtube si están viendo esto suscríbanse a este canal lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de youtube del trans podcast y dejar el comentario de quiero mitir en este vídeo el sorteo se grabará el 20 de mayo del 2018 en este mismo canal cualquier duda o aclaración también pueden dejarla aquí y la contestaremos lo más rápido posible pueden participar en los tres sorteos y tener tres oportunidades de ganar si ya siguen tal red social solo pongan el comentario quiero mitir y estarán participando